MÚSICA 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 Inspirada en la obra literaria de Agatha Christie, Asesinato en el Expreso de Oriente relata una historia colmada de misterio, intriga y extraordinariedad. La película sigue al detective belga Poirot, quien viaja en el magnánimo tren, el Expreso de Oriente, un invierno, cuando éste se detiene por una fuerte nevada que cubre las vías. A la mañana siguiente, un pasajero es encontrado apuñalado. Poirot se ve obligado a interrogar a los demás pasajeros, pues uno de ellos tiene que ser culpable. La nevada imposibilita cualquier huida. Resulta imposible pensar que el asesino ha escapado. ¿Cuaró logrará llegar a una conclusión satisfactoria? ¿De los pasajeros? ¿Quién encaja en el perfil de un asesino? Para ahondar en el análisis de la obra, está con nosotros en el programa la doctora Elsie Núñez Carpizo. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar quizá de una de las autoras más leídas en el mundo, una autora que nos inspira, que es como es Agatha Christie, que sin lugar a dudas cada que termina uno de ver una película o leer alguno de sus libros, lo lleva a la reflexión y en el derecho está muy involucrada y sin lugar a dudas hablar sobre el asesinato del Oriente Express, que es un libro muy interesante y además platicarlo con una personalidad de nuestra Facultad de Derecho que se refiere sobre todo y que ha trabajado mucho el tema de la sociología jurídica, la sociología, el derecho, el derecho a la sociología. Y me refiero principalmente a la doctora Elsie Núñez Carpizo. Doctora, bienvenida el día de hoy a Cultura del Derecho. Mil gracias, querido Diego. Te agradezco infinito la invitación, la posibilidad de poder participar en tu muy reconocido programa y sobre todo hablar de algo muy personal como es mi interés en Agatha Christie. Agatha Christie es una maravillosa autora. Platíquenos por qué eligió esta obra y por qué eligió, como usted ya nos está dando esta introducción, a la autora. Mira, a mí me gusta mucho a Agatha Christie precisamente por esa cercanía con la sociedad, cómo actúan los individuos. En sus obras se refleja muy claramente esta situación. Hay la particularidad que durante la guerra ella fue enfermera, entonces tuvo la posibilidad de conocer los venenos y todas estas cuestiones que se pueden ver en un hospital y que eso lo lleva a determinar y precisar muy bien los relatos que hace en sus novelas o en sus cuentos cortos y que de alguna manera nos hace reflexionar, como bien decíamos, no es algo que esté hecho. Cuando tú vas leyendo Agatha Christie, como que siempre el desenlace no es el esperado, siempre da una reflexión final en el caso particular de Poirot que reúne, la tónica es reunir a los posibles culpables e ir analizando cada una de las características de las personas. Y en general debo decirte que yo utilizo en las sesiones de clase las películas. Es un elemento que forma parte de las actividades porque creo que nos reflejan mucho y que queda muy visible para los alumnos poder determinar las temáticas sociales. Platíquenos de los personajes de esta obra. En concreto referirnos a la obra. La obra y otras obras de Agatha Christie tienen fundamentos reales. En el caso del asesinato en el Oriente Expresso, podemos destacar dos. Uno viene del asesinato y secuestro de una niña, Armstrong, que ustedes recordarán, tú recordarás, el de Linderberg en Estados Unidos. Que al final, otra semejanza es que en Estados Unidos detuvieron a la niñera. Al final, por las presiones o por los interrogatorios o por lo que haya sido, ella se suicida. Lo mismo sucede en la novela con la que era la cuidadora o la niñera. Por otra parte, en 1929, en el tren Oriente, hubo una nevada muy fuerte y el tren quedó seis días detenido. Y eso es la pauta central de la novela, de que quedan detenidos en medio de la nada y de repente hay un homicidio. Con la referencia a estos elementos reales. Los personajes, al principio, no sabemos que están todos unidos, de alguna manera. Se va describiendo o lo vamos descubriendo a través de la novela. Pero partiríamos del hecho de que está la persona que se cree fue el responsable del secuestro y del asesinato de esta niña, Daisy Armstrong. Él cambia de nombre, a Poirot le cuesta trabajo descubrir que ha cambiado de nombre, pero que esta persona se dirige en un principio a Poirot diciéndole que quiere contratarlo en razón de que teme por su vida. Poirot, que podemos señalar, es elitista, muy exclusivo, tiene una personalidad, que podríamos señalar arrogante, y le dice que ese tipo de situaciones, pues él no las abarca, ni las toma en consideración. Y por eso no toma el caso, diríamos. Y finalmente este hombre es asesinado. Nos muestran mucho la figura esta de los personajes. Agatha Christie juega un poco también con este personaje del detective, del abogado. Va utilizando constantemente, hay ciertos personajes que se van presentando a lo largo de sus obras. ¿Cuál podríamos mencionar o cómo sería la forma en la que Agatha Christie representa a los jueces, quizá a los abogados? Aquí sería un poco interpretación, porque en sus novelas no llegamos a esta etapa, pero yo creo que de alguna manera el juez en la figura de Poirot, y que vemos ahí también podríamos señalar un técnico perito, a veces podemos hasta interpretar que se presenta como médico forense. Es decir, al final creo que en cada uno de los casos de Poirot tenemos todo. Tenemos un procedo de investigación, un juez que desde mi interpretación sería el mismo Poirot, y una sentencia, sin que lleguemos realmente a ver un juicio. O sea, ahí resuelve todo. Ahora, en este escenario también nos presentan como generalmente al abogado se le ve muy cuadrado. Y yo creo que ahí interviene la parte de la sociología. Esta parte de que no puede dejarse de lado, ver todo el contexto social, cultural, económico, político, a la hora de que un juzgador está tomando una decisión, que un abogado toma un caso, y vincularlo precisamente. Yo creo que estas obras son las que nos llevan mucho a la relevancia que tiene la sociología, el derecho y el derecho y la sociología, como lo mencionaba al inicio. ¿Cómo ve esta compaginación que se va dando? Y además, este mensaje también de la importancia de que no es necesaria, es que la ley dice esto, sino ver todo el contexto. Yo creo que es lo que podríamos destacar quizás de las obras de Agatha Christie. El contexto que nos señala y que analiza con mucho detalle. Cada uno de los personajes o cada uno de los que intervienen en las novelas o en los estudios cortos que hizo, se presenta con mucha precisión el contexto. Y yo creo que esto también es una característica de Poirot, ¿no? Ese detalle de análisis, ¿no? En uno de los cuentos dice que descubre quién es la responsable por los zapatos, porque dice una señorita no tendría ese tipo de calzado, ¿no? Sin detalles de observación. Y que tenemos que señalar que de alguna manera estoy tratando de identificar este Poirot con el juez. Ahí nos damos cuenta también de que pensamos como el juez, alguien totalmente objetivo y se nos olvida lo que tú decías. Es un individuo con todas las características. O sea, tiene una edad, tiene un estatus social, tiene una educación, tiene una familia, una religión, y que eso no se puede desprender de él. O sea, cualquier juez, a pesar de que nos dicen el juez objetivo. Por ahí alguien ha dicho, ¿verdad? Que no podemos ser objetivos porque no somos objetos, sino somos sujetos y por lo tanto subjetivos. Claro. Vamos a tener que ir a una pausa, pero no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho, platicando sobre una de las autoras más leídas en el mundo, Agatha Christie, que además es muy apasionante, y hablando sobre asesinato en el Oriente Express. Y para mí me acompaña la querida doctora Elsie Núñez Carpizo, quienes ya nos dio una introducción sobre esta obra maravillosa. Y también sobre algunos elementos que hay que reflexionar en la profesión del derecho. Porque de alguna manera usted lo decía, no somos subjetivos porque no somos objetos en esta referencia que usted se hace, sino somos sujetos y en esta también nos va a invadir la subjetividad. ¿El fin justifica los medios? Yo creo que no. O sea, tenemos el libre albedrío, somos individuos y debemos de asumir la responsabilidad de nuestro actuar. O sea, podemos tener infinidad de pretextos, pero yo creo que somos responsables. Y además decidimos hacer, las cosas no suceden espontáneamente, sino estaríamos señalando que los seres humanos somos determinados. Bueno, algunas visiones religiosas señalan esto, pero desde la perspectiva jurídica o desde la perspectiva social tendríamos que decir que elegimos. A cada momento estamos eligiendo qué vamos a hacer al instante siguiente. Entonces, no creo, sino donde dejamos valores, emociones, el mismo orden jurídico. Si yo no puedo decidir y determinar que lo que hago, tengo que asumir las consecuencias. Aunque a veces es difícil determinarlo en estos casos que decíamos. Ahora, seguramente esta película, como usted lo mencionaba, la pone con sus alumnos y la platican, la discuten. Y se genera una serie de reflexiones que además se me hace muy interesante, sobre todo en los primeros semestres. Entenderé esto, porque cuando uno se ve el espectador de una película, pues, y vemos al malo y además al malo le hacen algo. Pues como que se vuelve uno esta naturaleza humana. Dicen que bueno, pues lastima un niño, lastima una niña. Sobre todo esta parte de grupos en situación de vulnerabilidad donde nos volvemos más sensibles. Y de alguna manera hay una parte interna de a muchos que decimos que se hizo justicia y bajo lo que podríamos entender de la de la propia justicia. En el caso particular de esta película se hace justicia. Mira, primero un breve paréntesis, porque siento que en general las personas cuando se refieren a la justicia es que les den la razón. Independientemente si tengo el derecho o no, no sé si me explico lo que estoy tratando de decir. Entonces, si alguien no obtiene lo que desea o lo que quiere, vamos a escuchar. Eso es una injusticia o no se me hizo justicia. Y esto no es el caso. Es decir, desde una concepción, si quieres elemental, es que se aplique el derecho, que es nuestra responsabilidad o la responsabilidad de los abogados. Por ejemplo, cuando yo le puse a Renata Díez fue justo. Por supuesto. Si le ponen otra calificación, diría que fue injusto. Por supuesto. Una alumna que tenía. Una alumna que compartimos y que es completa. No sé qué piense ahora. Y que forma parte de la producción. Entonces aquí para empezar tenemos una mala visión de lo que es la justicia, porque digamos en una forma elemental entenderíamos esto de que se aplique el derecho. Y esto quiere decir que si tengo razón o es mi derecho, pues es justo que me lo reconozcan. Y bueno, aquí daría pauta lo de los abogados y la corrupción y todo lo que quieras. Pero partiendo de esta base, digamos, elemental de que justicia es que se aplique el derecho. Pues en el caso particular del asesinato en el Oriente Express, ahí te queda la reflexión, ¿no? Estamos invitando a que nos ven y nos escuchan, que vea o lea la obra. Al final no hay un responsable o todos son responsables, ¿no? Hay 11 personas que asesinan a una persona. Quizás ahora tendríamos que decir que con los descubrimientos forenses a lo mejor pueden precisar cuál puñalada realmente le causó la muerte. Pero ante esta perspectiva tendríamos 11 culpables o 11 personas inocentes. Y creo que ahí viene un juicio muy interesante cuando Cuaro toma la decisión, ¿no? Y que al final dan otra versión a las autoridades para, de alguna manera, dejar sin responsabilidad. Porque cada uno de estos 11 participantes tiene sus causas muy particulares, que ya entenderíamos si son justas o son injustas o si son adecuadas o no lo son. La realidad es que hay 11 personas, ¿no? Entonces, Cuaro, que es un hombre religioso por una parte y por otra parte, pues un paladín de la justicia o del derecho, se queda con esa idea. ¿Actúe bien o no? Si recuerdas en el capítulo de esta serie, se le ve al final que la cámara lo enfoca y no puedes describir qué es lo que quieres reflejar con esa expresión que tiene, ¿no? O sea, actúe bien, he resuelto el asesinato, pero creo que le queda ahí, actúe bien dando otra versión, de alguna manera, para librar a todos de la responsabilidad. Que me viene a la mente, y vas a permitir la discreción, que seguramente conoces tú la película y la obra, de 12 hombres en pugna. Claro. Que sucede lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí hay uno que dice, no, esto no estamos reflexionando bien, y al final cambia el veredicto que tenía, ¿no? Esto también nos hace ver que somos sujetos, ¿no? Y que según el enfoque o como nos digan las cosas, podemos variar nuestra posición, ¿no? O podríamos decir depende del enfoque, ¿no? Si el enfoque es que los aprobamos. Sí, todo depende del cristal con que se mire. Y a veces, pues bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ver en la pantalla todo lo que hay atrás, ¿no? Si cometió o no cometió el delito, o si se llevó a cabo. Pero en la vida real son menos especulaciones. No hay una cámara que nos acredite que efectivamente él fue el que cometió el asesinato. O sea, no tenemos esta posibilidad y yo creo que por eso radica la importancia del derecho. O sea, que si hiciéramos las cosas conforme a esta condición natural, a veces de que si es justicia, si es venganza, si es venganza o es justicia, pues entonces, ¿en qué lugar podríamos al derecho? Que la verdad es que creo que es uno de los enormes retos. Pero vamos a tener que ir a un corte y regresamos. No se vayan. Estamos platicando de esta maravillosa autora con la doctora Elcinuña Escarapizo. Me refiero, estamos hablando de Agatha Christie. No se vayan. Regresamos. Tres asesinos famosos en la literatura. Patrick Vaitman, The American Psycho, inaugura en los años 90 a un asesino atípico en la literatura, pero común en la sociedad. El yuppie. Como psicópata, Vaitman constantemente compara sus atuendos con el de sus colegas. Hace uso de la cocaína. Tiene ritos de acicalamiento con una multiplicidad de productos para el cuidado de la piel y el cabello. En varios arranques de furia, mata casualmente de un disparo a un indigente. Descuartiza a prostitutas y asesina a un colega de un hachazo en la cabeza mientras escucha el himno de los ochentas, hip to be square. Dick Hancock y Perry Smith son dos criminales residentes en Kansas City que se conocen en prisión y que matan brutalmente a la familia Clutter. Truman Capote le da seguimiento a su historia hasta que los protagonistas son llevados al cadalso. Las víctimas murieron de manera salvaje. El esposo recibió un disparo en la cabeza, mientras que su familia miraba amordazada en la sala. Después de cometido el asesinato, ambos huyeron a México, pero la policía los encontraría posteriormente en Las Vegas. Solo Hancock sería condenado a pena de muerte. Hannibal Lecter, conocido bistro de la carne humana, es el protagonista de la novela de Thomas Harris, El dragón rojo. Hannibal es un antropófago que crea las más inusitadas recetas con sus víctimas y tiene a los más sorprendentes invitados a cenar, como por ejemplo a las mismas víctimas o los detectives que lo investigan. Hannibal es un exitoso psicólogo que manipula a sus pacientes y en ocasiones se los come. Estamos de regreso en Cultura del Derecho en esta maravillosa charla hablando sobre una autora como lo es Agatha Christie. Para mí me acompaña la doctora Elsie Núñez Carpizo. Y bueno, ya hablamos sobre la reflexión de todo lo que envuelve a la autora, de estos datos que nos da, y del papel también del abogado, de cómo debe interactuar. Pero generalmente cuando uno les pregunta qué hace un abogado, muchos van al litigio. Sin embargo, el campo del derecho es mucho más amplio. Y ahí es donde interviene este análisis o este estudio de la sociología y del derecho. Platíquenos de esta relación y además para aquellos que dicen, me llama la atención el derecho, pero no me imagino en un tribunal. O sea, frente a toda la posibilidad que tenemos en esta carrera, que no es que le echemos muchas porras, pero sí es como una base social en muchos aspectos. Yo creo que es fundamental, y no porque seamos abogados, sino porque, y no de ahora, y lo digo yo por primera vez, siempre se ha identificado al abogado como una persona culta, con un conocimiento amplio, porque precisamente creo que un papel fundamental que tiene que desarrollar el abogado es precisamente esta percepción del que está enfrente, ya sea su cliente o sea su defendido, o en cualquiera de las ramas. También creo que hay una visión distorsionada del abogado en la comunidad de pensar que somos los especialistas, los únicos que nos debemos de preocupar por el derecho, y esto no es así. O sea, todos por estar en sociedad debíamos de tener un mínimo de conocimiento del derecho, lo que hoy denominamos cultura jurídica. Sin embargo, pues tenemos ejemplos muy tristes en nuestra sociedad o en nuestro país. Con esta visión da un margen muy corto al abogado, y hay quien piensa que el que no es litigante no es abogado. Pues yo tendría que decir que yo soy un ejemplo de no abogado. O sea, yo me he dedicado todo a mi desarrollo profesional, o casi tendría que yo decir un desarrollo académico. O sea, yo llegué a la facultad y no salí, y espero no salir pronto. Pero hay muchas actividades. El abogado, precisamente por esa panorámica tan amplia que tiene, puede desempeñar infinidad de actividades, porque obviamente esa base inicial, y en este caso quizás veme egoísta de hablar de la sociología, pues es fundamental. Yo creo que muchas veces, y yo lo pregunto en el salón, se sorprenden de que lleven sociología jurídica, ¿no? Y a esta respuesta les pregunto, ¿dónde van a aplicar el derecho? Ustedes necesitan saber qué pasa en su sociedad o en la sociedad, cómo se estructura, cómo funciona, cómo cambia. Porque si esto no lo conocemos, vamos a tener efectos quizás muy negativos. Leyes que no corresponden a la realidad social y que no se van a cumplir, son letra muerta desde que surgen. La tendencia actual de copiar legislación internacional, no quiero señalar que siempre esté mal, pero hay veces que no tienen nada que ver con nuestra realidad, ¿no? El abogado que va a defender a alguien en particular, como la misma ley lo establece y es responsabilidad del juez, ¿cuál es el contexto? Por eso tenemos un máximo y un mínimo en las sanciones, porque tenemos que establecer aquella sanción que es adecuada a la persona de acuerdo a sus circunstancias, edad, sexo, quizás hasta estado civil, condición económica, proceso educativo, etc. Es decir, yo creo que la abogacía es de los aspectos más humanos que hay en la sociedad. Tienes que conocer muy bien a la otra persona, conocer tu contexto social. ¿Algún mensaje que le quiera mandar al público sobre el papel del abogado en la sociedad? Porque a veces como que hay una mala percepción de la profesión y creo que parte de este programa es romper con eso. ¿Algún mensaje que le quiera mandar al público? Pues yo en general al público y en especial a nuestros alumnos que se den cuenta de la responsabilidad que tienen en su mano. Como bien lo dice la toma de protesta de nuestra facultad, las personas van a poner su vida, sus bienes en sus manos. Necesitamos abogados que sean juristas, como dice nuestro doctor Contreras Bustamante. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Ha sido un placer platicar con usted y platicar de esta obra. Muchas gracias, querido. Te agradezco mucho y a todos que nos hicieron el favor de acompañarnos. Mil gracias. Gracias, doctora. Y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros el día de hoy en Cultura del Derecho. Los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio Unam en 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tengan muy buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!